¡Puñetere! 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 ¡Mira la marca que tiene en los brazos! ¡Mire! ¿Qué marca? ¡Puñetere! ¡Puñetere! Anestesia, cuéntanos un poco. ¿Por qué tienes marcas en los brazos? ¿Estás emplomada? ¿Estás como agredida? ¿Qué pasó? ¡Ay, señorita puñetere! Si usted supiera, todo comenzó desde que mi novio vio esa película. Llego un día y me dijo, mi amor, veamos esas 50 sombras y te hago el play. ¿50 sombras y te hago el play? Sí, y desde ahí se volvió loco. Me puso a hacer un montón de cosas. Me amarraba en todas partes, me puso esposas, me pegaba, me hizo caminar. ¡Uy! 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 Pero vamos a escuchar de la propia boca del novio de Anestesia para que nos explique qué siente él al hacerle estas cosas. ¡Que pasen sinvergüenza de Christian Frey! ¡Adelante! ¡Uy! 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 Hola, Christian. ¡Qué caballero! ¡Me esperaba otro tipo de persona! ¡Qué elegancia! ¡Qué divino! Pero este tipo no parece que fuera un tipo carrer. ¡Es mentirosa! Vamos a conversar con él, Christian. Bienvenido a Puñetere. Muchas gracias, señorita Puñetere. Tu novia nos ha dicho que tú le has hecho esas marcas en los brazos, que le haces lagredes, que te gusta como que un poco la tortura No señorita puñetere, yo tengo gustos especiales ¿De verdad? Sí, pero la tortura no va dentro de mis parámetros Además nosotros tenemos firmado un contrato, ¿para eso me trajiste acá? Cállate y no seas mentiroso, porque si no no me hubieras pegado ese día en la cocina, mira como me dejaste lobo, me lo emplomaste Pero no debería de hablar de esas cosas aquí A ver, a ver, ¿de qué contrato hablan y por qué te... a ver, ¿de qué contrato están hablando? Señorita puñetere, lo que pasa es que él me hizo firmar un contrato donde decía todo lo que él quería que yo haga Pero en ningún momento me dijo que me iba a emplomar el ojo ¿Y por qué te lo ha emplomado? Porque no le hice la comida ¡Uy, señorita puñetere! ¡Uy, señorita puñetere! ¡Un salvaje! Ella disfruta de las cosas que hacemos Y todo es bajo su consentimiento Su consentimiento Su consentimiento Quiero escuchar la opinión del público Vamos a ver, aquí tengo la voz de una dama Vamos a ver qué opina esta chica ¿Qué opinas de esta situación? ¿Por qué hiciste el contrato? Si tú eres una mujer no tienes que dejarte golpear Está loco ese hombre, denúncialo ¿Sientes que ella está confundida? Está confundida Está confundiendo el amor, ¿verdad? Está confundiendo el amor, eso no es amor, eso es maltrato ¿Crees tú que el amor es a punta de golpe y hay que soportar torturas? No, el amor es un romanticismo Tienes que llevarte serenatas, no golpearte ¿Qué opina el público? Sí, de verdad Vamos acá a pedir la opinión de nuestro amigo Señorita puñetere, no puede ser que este salvaje le pegue a esta mujer ¿Cómo vas a creer? ¡Eres un salvaje! Por favor, por favor, deténganlo Deténganlo, deténganlo Sin pelear, por favor Por favor, sin agresión Y sin lisura, por favor, por favor Haya paz, calmémoslo, por favor, calmémoslo Es un poco de relax Estamos aquí para conversar Y a nosotros nos interesa conocer un poco más de esta relación ¿Por qué las chicas ahora que ven esta película 50 sombras y te hago el play A lo mejor se confunden y creen que eso es el amor Que las agredan Mire, señorita puñetere Todo empezó cuando vi la película 50 sombras y te hago el play Se me cambió la mentalidad Y en ese momento le propuse Indagar en un nuevo mundo En un nuevo ámbito A los que ella accedió Firmó el contrato A ver, ¿viste la película 50 sombras y te hago el play? Y te dio ganas de explorar este mundo Y lo hicimos juntos No fue algo que yo me inventé o que yo decidí Pero luego le has agredido y le has pegado Así porque no está la comida ¿O por qué te ha pegado, Anestesia? Por eso, porque no le hice la comida Anestes, no deberías hablar del tema Tú cállate, mire señorita puñetere El tercer numeral dice claramente que no puedes hablar de eso Cállate Yo firmé este contrato en Cantada de la Vida Porque la verdad es que yo sí quería explorar Pero ya que me venga a pegar A ti también te gustaba No se lo voy a negar Señorita puñetere, no se lo voy a negar Vamos a llamar a otra pareja Que también tiene los mismos conflictos Y situaciones parecidas Y queremos que el público Y la gente que nos ve Nos ayude a encontrar una solución A este problema Que pase, por favor Maruja, adelante Dios mío Pobre Señorita puñetere Yo no llego a eso Yo no llego a eso bajo ningún concepto Pero mire, esta mujer la han desfigurado el rostro Y yo jamás Por favor Pero ¿qué te ha pasado, Maruja? Cuéntanos Ay, señorita puñetere La verdad ya estoy desesperada con el marido que tengo Solo me anda pegando y pegando Si llega y no encuentra la cama tenida Me pega Si no le he llamado a una camisa Me pega Y por último Va a la nevera No encuentra nada Y ¿sabe lo que hizo? Cogió la nevera Y me la lanzó encima Tiene mucha fuerza este tipo Pero ¿por qué no lo has denunciado En la comisaría de la mujer Y que lo metan preso? Ay, señorita puñetere Es que él me dice que lo perdone Pero ¿sabe qué? Esto viene pasando Desde cuando vio esa película 50 sombras Y te hago el play Es interesante Escuchar estas versiones Al parecer Las parejas de estas chicas Y de esta mujer Están confundidos Con la influencia que le ha dejado La película 50 sombras Y te hago el play Vamos a llamar A la pareja De esta mujer Para ver ¿Qué nos dice? Ya 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 ¿Seguro? Seguro ¿Seguro que sí? ¿O seguro que no? Seguro que sí ¿Me lo prometen? ¡Me lo prometemos! ¿Me lo juran? ¡Por monocito santo! Vamos a llamarlo Ya 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 Que pase por favor Triqui Triqui A ver Triqui Triqui Por favor Aquí no vienes a vender el diario Pero es que está la noticia bacana Vea Mujer agredida en puñetere Viernes Ahí está Ahí está ¿Mujer agredida justo hoy? Justo hoy Oye Pero aquí no han agredido a nadie Pero aquí está la casa Por favor Por favor Seguridad Por favor Por favor ¿Qué es esto? Triqui Triqui Simón ¿Por qué le agredes a tu esposa? Porque está de moda Pues eso es Las agresiones están de moda El otra vez Me dijo que le pegara Hasta con alambre de púa ¿Qué es eso? Estás equivocado Ella cuando hace fluta Si le gusta Si el otra vez me dijo Que la amarra ahí A la bicicleta Porque no tenemos plata Andamos chidos Entonces no tengo plata ¿Que la amarras a la bicicleta ¿Para qué? Y que la arrastre Por todo el barrio ¿Qué es verdad, Manuta? ¿Te arrastró a la bicicleta? Así es, señorita Cuñetere Pero a mí no me gusta ¿Sabes por qué no hace? Porque no le lavé la camisa Uy, uy, cállate Uy, cállate Uy, cállate Uy, cállate Uy, cállate Uy, cállate Por favor Dejen las agresiones De lado ¿Se dan cuenta La vocación De una película? ¿Todo esto es por esa película 50 sombras Y te hago el play? Sí, señorita Puñetere Desde que vio esa película Él me viene maltratando Lo nuestro, señorita Puñetere Es completamente diferente Porque nosotros tenemos Un contrato Cláusula a cláusula Donde dice claramente Que ella no puede ingerir Bebidas alcohólicas En exceso Que no debe consumir Estupefacientes O drogas Que no debe ingerir Nicotina y tabacos Debe regirse a un médico Que yo le asigne Para que revise Los métodos anticonceptivos Y debe estar En actividad física Constante En pocas palabras Ella me pertenece Y lo único que tiene que hacer Es cuidarse ¿Se dan cuenta? Por eso es que estoy aquí Necesito librarme de ese contrato ¿Y qué te gusta? ¡Denúcia la puerta! ¡Denúcelo tú! ¡Para mí que me entra! 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 ¡Para mí que entra! ¡Para mí que entra! ¡Cuidado, señorita! ¡Mira ese barbón, hijo de puta! ¡A tinha se la pica! ¡Muy sabroso! ¡Muy bacán! ¡Maltradando a esta pobre mujer! ¡Mirese a otro pobre, hijo de puta! ¡Que muy bacán! ¡Que muy loco! ¡Muy sádico! No digas lisura ¡Ya, ya! ¡Respétame, brogas! ¡Que nadie te está faltando! ¡Cállate, ¡loco, hijo de puta! Ya, ya caminamo a la policía ¿Para que te metan preso? Oye, ¿no me estás amenazando Con los mites Que ya me tienen asareado También cuatro veces Que he caído preso Dale suave, bro. Que es ariado ni que es nada de lo que puede puto. ¡Vamos a currar ya! ¿Por qué te pasa triple chuche a tu madre? ¿Cuál es, pues? ¡No te como de verbo ni de rostro, patillero! ¡Rechuche a tu madre! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sin pelear, por favor! Y no digas lisuras, aquí es puñetero, no se puede decir lisuras, por favor. Tranquilo, tranquilidad, tranquilidad. Te ha dado el ataque, Triki Triki, ya, compórtate. Silver, ayúdanme a controlar ahí, por favor. Tenemos otro caso que es un poco más macabro y un poco más particular. Es el caso de los novios Crepúsculo. Vamos a llamarlo para que nos cuenten su caso. ¡Adelante los novios Crepúsculo! ¡Bravo! 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 ¡Qué chicos más raros! ¡Siegun! Vamos a ver, bienvenidos al programa, chicos. ¡Hola! Ustedes también disfrutan agrediéndose, pero no les veo marcas en el cuerpo, los veo sanos. Contétele, mi amor. No, señorita puñetere. Nosotros no damos otra clase de amor. Nos encanta la sangre. ¿Ustedes tienen gustos como vampirescos? Así es, puñetere. Donde hay sangre, estamos nosotros. ¡Ya! ¡Puñetere! ¡Señorita puñetere! A ver, un momentito, alguien me llama del público. Señorita puñetere. Dime divino. ¿Cómo estás, señorita puñetere? Que se presta. Péntese cinco latitas. ¿Que te preste qué? Cinco latitas. ¿Qué son cinco latas? Cinco dólares. Cinco dólares. Ustedes saben que yo vivo en la perimetral. ¿Que eres loco o eres el diablo? Usted se parece a Trevucaram. ¿Cómo se te ocurre compararme si yo soy una diva? Siéntate. Vamos a ver. Vamos a continuar con este caso. ¿Qué opinan entonces ustedes de esta pareja crepúsculo? Son unos enfermos ellos. Enfermos, lo que pasa es que... ¿Quiénes son enfermos, los crepúsculos o los de acá? ¡No! 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 ¡Nosotros no! Oye, mi pana, ¿cómo te lo atravesaba mi enfermo? Ni que tú eres loco. ¿Qué te sucede, hermano? No, para mí que tú te fuiste a comprar esa vaina y te dieron en vez de marihuana, te dieron nejo orégano. Oye, hola, niña, ¿qué te pasa? Por favor, por favor. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le haces? ¿Qué le hizo? A mí no me vengas con maricona a ponerme chupete en la nuca. ¿Qué te decías si no te chupes pescuazo porque estás caducada? Por favor, por favor. Por favor, por favor, a ver, por favor, por favor. Por favor, no quiero más problemas. A ver, chicos. Tenemos que encontrar una solución al problema y no la hemos encontrado. Señorita Puñatelli. Vea, esto de aquí es un manicomio. ¿Qué es un manicomio? Miren, peterete de la calle Portete. Con la barbie derretida de Guaranda. ¡Sin par de locos! Los pimpinelas para atropellados. Vea, sale Zevin, para colmo. Estos manes que son bien vampiros. Por favor, porque no te chupes gente. Por favor. Por favor. Espétame. ¡Ay! Una vez más quisimos buscar la solución al problema y una vez más no la hemos encontrado. Este caso de 50 sombras y te ha gustado a no nadar. Si te gustó este capítulo, dale like y suscríbete a nuestro canal para la gran pollada que vamos a hacer con un show de Puñetere. Y donde podrás conocer en persona a los metropolitanos que torturaron a la señora en la camioneta. ¡Nos vemos la próxima semana con más de Puñetere! ¡Los días! ¡Chao! ¡Puñetere!